6 datos curiosos que no sabías de la comida mexicana. La comida mexicana tiene grandes curiosidades que nos logran cautivar y asombrar, a pesar de que llevamos toda nuestra vida consumiéndola. Es así como la cocina mexicana es una de las gastronomías más ricas y vastas del mundo entero, tanto que ha sido reconocida desde 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Pero, ¿qué es lo que se esconde detrás de las recetas y los ingredientes que se preparan en las cocinas de todo México? Aquí echamos un pequeño vistazo a las 6 curiosidades que existen dentro de la cocina mexicana y cómo es que se desarrollan en nuestra gastronomía. Número 6. Los chiles cambian de nombre. El nombre de los chiles cambia ya sea que estén frescos o secos. Hay muchos tipos de chiles, de hecho existen cerca de 50 variedades en México y cada uno con sabor y picor diferente. Curiosamente cambian de nombre y de sabor cuando se dejan madurar y se deshidratan para conservarlos con más tiempo. Cuando un chile jalapeño está seco, se le conoce como chile chipotle. El poblano se transforma en chile ancho, el chilaca en pasilla, el anaheim a colorado y el chile mirasol al chile guajillo. Número 5. Las enchiladas suizas no son de Suiza. Las enchiladas suizas tienen una historia que pocos conocen y todo apunta a que fueron creadas en lo que hoy es el famoso restaurante de los Tecolotes. La historia comienza a mediados del siglo XIX. Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, había un hombre, el mayordomo de Maximiliano, que se encargaba de la alimentación del emperador. Al caer el imperio, este hombre y su familia huyeron a Coahuila y con ellos se llevaron gran cantidad de recetas. La revolución mexicana fue muy dura en el norte, obligando a la familia del antiguo mayordomo a emigrar a la capital del país. La familia del antiguo mayordomo puso un restaurante llamado Café Imperial. Sería este restaurante en donde nacerían las enchiladas suizas. Estas últimas pasarían a la historia, hasta la llegada del restaurante de los Azolejos, quienes le darían a las enchiladas suizas su gran fama. Cuando el empresario Walter Sanborn conoció este platillo preparado con queso gratinado y queso encima, dijo que le recordaba mucho a la nieve que se encontró sobre los Alpes suizos, y de ahí el nombre. Número 4. El pilar que construyó la cocina conventual. La cocina de los conventos fue aquella que se dio a partir de las recetas que fueron creadas por las monjas. Fue aquí donde se crearon gran parte de las recetas que hoy en día son fundamentales para la cocina mexicana. Pues en las cocinas de los conventos se mezclaron ingredientes prehispánicos, técnicas europeas y viceversa, incluso con influencias árabes o africanas. Número 3. La entomofagia mexicana. La entomofagia es básicamente el hábito que tienen algunas personas por comer insectos. Aquí en México la entomofagia es parte de la dieta de muchos mexicanos que ven en los insectos una fuente deliciosa de proteína. Número 2. Los orígenes del pozole. El origen del pozole se traslada hasta los pueblos precolombinos y en esa época era preparado con carne humana. Según el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM, el pozole era preparado por las culturas prehispánicas de la siguiente manera. En un principio, un guerrero debía capturar a un enemigo de su mismo rango en el campo de batalla. Una vez cumplida esta misión, el guerrero regresaba victorioso a la gran ciudad de México, Tenochtitlán. El cautivo era ofrecido a una piedra de sacrificios a la casa de sus dioses, donde posteriormente sería cocinada su carne con el maíz, aunque después de la conquista fue reemplazada por carne de cerdo. Número 1. La joya del mole. Del náhuatl Muli. La palabra mole quiere decir salsa. Por mucho tiempo se creyó que el mole fue creado en 1685 por Sor Andrea de la Asunción, en un convento de Puebla. Pero han habido algunos investigadores que han hallado indicios de que el mole en su forma original existía desde mucho tiempo atrás. El verdadero origen del mole se dio en las culturas prehispánicas, donde los indígenas mezclaban varios chiles con semillas de calabaza y herba santa, jitomate, para crear la salsa a la que le llamaban Muli. Cuéntanos tu opinión. ¿Con qué platillo estás festejando estas fiestas patrias? Yo soy Hugo Marriaca y en todas partes, Ponte Exa.